La Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales Capro informó que el volumen de industrialización sigue en 100.000 toneladas por debajo del promedio del primer semestre para los tres años anteriores al de la sequía de 2022. Durante el primer semestre de 2023 se procesaron 1.400.000 toneladas de oleaginosas, lo que representó un incremento del 9,6% en comparación con el volumen de molienda durante el mismo periodo del año pasado.